Durante la época soviética, una de las figuras principales era el camarada Stalin, quien era bien sabido que no era aficionado al fútbol. Durante esta época llega un personaje muy particular que logra hacer que Stalin cambie su perspectiva sobre el fútbol. Es así como nace la teoría de conspiración del día que Stalin convirtió la Plaza Roja de Moscú en un campo de fútbol. La Plaza Roja es este lugar icónico de Moscú donde se encuentra el Kremlin, que es donde está todo el gobierno de Rusia. Está el mausoleo de Lenin, que es donde se encuentra este ilustre soviético. Stalin, como realmente no apreciaba este deporte, dice, bueno, pues va, ahí tienes el terreno, está todo, pero pues tú arreglas este pedo, ¿no? Kosarev quería que el equipo que jugara esa tarde fuera el Dinamo de Moscú, el equipo de la policía, y pues ellos dijeron que no. Entonces, la segunda opción fue llamarle al equipo del pueblo, que era el Spartak de Moscú. Les dicen como, pues sí, órale, no tenemos equipo rival. Y dicen como, no hay problema, nosotros tenemos suficientes jugadores para que jueguen los suplentes contra los titulares. Se cuenta, de forma corroborada, que los jugadores del Spartak estuvieron cosiendo el campo de fieltro incluso una noche antes del juego, lo que también podría ser el primer campo artificial en la historia del fútbol. El campo iba desde la Basílica de San Basilio hasta el Museo de Historia y tenía prácticamente las medidas de un campo de la FIFA. Estaba la incógnita, ¿no? Sobre Stalin, si le iba a gustar o no le iba a gustar el partido. Entonces es donde vuelve a entrar Kosarev, ese camarada. Si no le gusta el partido, en ese momento usted saca un pañuelo blanco y el árbitro pita el final del partido. Entonces, se empezó a jugar el partido. Fue difícil porque nadie iba a querer aumentarse sobre un tapete de fieltro en una capa de pavimento. Pero aún así el partido se pone tan bueno que le acaba gustando al camarada de Stalin. Incluso le gusta tanto que se había pactado que se jugaran solo 30 minutos y al final se terminaron jugando 43. Además, supuestamente también se había pactado que iba a terminar en empate. Pero no, ganan los titulares del Spartak 4-3. Curiosamente, los titulares del Spartak llevaban playera roja, que era un símbolo comunista, y los suplentes una blanca. Total, salen las cosas mejor de lo que esperaban y yo creo que mejor de lo que Kosarev esperaba. Eso le abrió las puertas a Kosarev, pero eso, como siempre, representa un peligro. Siempre se ha sabido de las paranoias tan locas que se cargaba Stalin. Kosarev comienza a tener más poder y empieza a tener roces con gente muy cercana al camarada de Stalin. ¿Qué hacemos? Lo mandamos a la primera fila. A la primera línea de la guerra en los 40 en Berlín. Pero no funciona el plan. Y dicen, bueno, ya regrésenlo, armamos complot. Y ya, mátenlo por conspiración. Bueno, pues, para mí existió. Es un hecho que está ahí, está fundamentado. Y la conspiración, o la teoría, sería Stalin, ¿no? Con esos cambios tan abruptos por la gloria de la Unión Soviética que llevan de un extremo a otro. Y bueno, yo creo que también es una muestra de poder de Kosarev. Fue con el primer equipo, no funcionó. Fue con el segundo equipo, incluso logró que los jugadores cosieran este campo de fieltro, que fue el primer campo artificial en el mundo. hizo que el fútbol le llamara la atención al camarada Stalin. Y bueno, eso le dio más apertura, le dio más oportunidades, pero ante mayor poder siempre hay más problemas.